Saludos amigos, les invito a que vean el programa Victoria Visión Informa. Todos los viernes a las 10 de la mañana por este su canal Victoria Visión. En Victoria Visión Informa realizaremos entrevistas sobre los diferentes temas de interés para la comunidad. Tendremos con nosotros a los expertos en las diversas materias, quienes les orientarán con la seriedad que todos ustedes se merecen. Victoria Visión Informa, los viernes a las 10 de la mañana por Victoria Visión.